Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Primera pregunta que te quiero hacer. ¿Quién es ONA? Vale, bueno, no me sorprende esta pregunta. ONA es una persona un poco dispersa. Es que tengo como la cabeza llena de cosas. Me motiva esto, me motiva lo otro y entonces no acabas haciendo nada bien porque intentas hacerlo todo. Es como un poco dispersa. Pero que en parte está bien porque yo en el deporte me gusta correr cosas largas, cosas de montaña, cosas de obstáculos, me gusta nadar, me gusta ir en bici. Es como que puede hacer de todo, aunque todo así a medias. ¿Qué más? Soy una persona realmente muy sencilla ya desde siempre, pero ya de manera de no querer problemas, de las cosas son como son y si se tiene que hacer de una manera, se hace y punto. Pero también, yo qué sé, si tengo que dormir en el suelo, pues dormir en el suelo. Si un día, yo qué sé, si me estropea la caldera y no me puedo duchar o tengo que duchar con algún cubo de agua caliente, pues lo hago. Así no tengo problemas de necesitar grandes lupos en mi vida. Vale, y después que tengo la cabeza bastante dura de, pues eso, si yo qué sé, una carrera que sea muy larga, pues busco la estrategia para continuar, continuar, continuar hasta el final. O si un entreno, tengo que hacer diez bloques de hacer vueltas al mismo sitio y hacer lo mismo dos horas, pues lo hago. Vale. ¿Y de carácter? De carácter, pues soy una persona muy tímida, bueno, sí, realmente, y me gusta mucho escuchar. Yo creo que es como una cosa que va junta, como, pues eso, soy tímida, pero no es que no me guste estar con gente o no me guste interaccionar con la gente, sino que me gusta estar como un paso por atrás y escuchar a la gente, no sé. Me voy a sincerar un poco contigo. Eres de esa persona seria al principio, ¿no? Un poquito seria, que además la ves un poco en redes o la ves en persona y dices, uff, uff, no sé esta chica tan seria. Y luego estás sonriendo todo el día. Es curioso, o sea, das a lo mejor un poco de imagen más seria o más distante y luego eres de las que sorprende, que me gusta. Es un piropo, ¿eh? Aunque no lo parezca. Pero no, no, no. Sí, sí, pero es verdad que de entrada dices, no sé si me va a caer bien o mal, pero vamos, son dos minutos, ¿eh? Luego ya, bien. No pasa nada, tampoco si caes mal. No, pero bueno. ¿Hacías deporte de niña? Pues no, bueno. No, deporte, es decir, deporte como se entiende así, competir a cero. Y yo empecé a lo que es competir, pues en 2018. Y todo lo que he hecho antes era salir en bici con amigos, pero esporádicamente las vacaciones con mis padres eran andar por la montaña. Esto, muchas excursiones en la montaña, andar, lo que sea, pero lo que es deporte, como lo entiendo ahora, nunca. Y me está pasando factura, ¿eh? Porque es que es una cosa que no sé gestionar de ninguna manera. Ostrim, qué curioso. ¿Cómo entran las Spartan en tu vida? Pues, bueno, yo me fui a vivir a Barcelona, porque empecé la carrera allí. Y entonces vivía con mi primo y empecé a correr, porque él corría y es como que me enganchó. Y entonces, una cosa llevó la otra. Perdón. Y, bueno, me corría, me apunté al gimnasio, porque es como que estaba en Barcelona. Y había muchas cosas a hacer, pero tenía mucho tiempo libre. Entonces me apunté al gimnasio y conocí a un grupo que entrenaban para hacer Spartan Rex. Y entonces, pues me apunté a ese equipo que entrábamos juntos y, pues, llegué aquí. Joder, ¿así? Sí, sí, no, casualidades de la vida. No estaba meditado ni es esa la trayectoria de la típica persona que de pequeño, no, no, para nada. ¿Pero Team de Spartan? ¿Cómo entra tan rápido en juego? Bueno, también es que al final todo es como casualidades que van pasando. Bueno, yo ya hice varias Spartans. Entonces fue un año que en el europeo de Morzin hacían por equipos y había equipo masculino y femenino. Y entonces, bueno, yo ni me planteaba ir al europeo y pagar todo, estamos bien, el avión, el... Bueno, es que imposible, era como decir, para hacer una carrera y yo no voy a hacer esto. Y entonces, un día, Laura Salas contactó con Elena y conmigo y nos propuso hacer equipo. Y, claro, el primero fue, bueno, no sé. Y al final dijimos, pues, venga, pues, sí. Y entonces hicimos el equipo, salió bien y empezamos a hacer eso como más equipo y se formó el Pro Team. Bueno, que ha ido evolucionando hasta lo que es ahora. Sí, sí, Jolín, qué curioso. ¿Cómo quedasteis en ese europeo? Pues, quedamos, pues, que fue bastante épico. Porque al principio íbamos bastante mal. Entonces, remontamos, al final hubo entre, estábamos, las segundas y las terceras allí, intentando ver, hacen barbies, no sé qué. Pasamos la meta, segundas, pero entonces nos encontraron los barbies y hubo problemas y entonces quedamos terceras. Pero bueno, que fue súper. Fue espectacular. Bueno, pues, te quiero hacer una serie de preguntas en torno al Pro Team, ¿vale? Para ver cómo encasillas tú o cómo lo ves tú. ¿Quién es, de las chicas, la más rápida, la más fuerte, la que mejor hace los obstáculos, la que mejor puntería equilibrio y la más simpática? Vale, a ver, la más simpática, Munsa, bueno, que es una incorporación, pero clarísimamente, bueno, Munsa es como una persona que tú la ves y es como que explota en tu cabeza. Es una locura, pero diría Munsa, después la más fuerte, Elena. Sí, Elena es una pasada. Vale. Bueno, es que no hay palabras, porque tiene 20 años más que la resta y es, bueno, Elena. Después, ¿qué me has dicho? La más rápida. La más rápida, sí. La más rápida, Natalia. Natalia corre súper bien, bueno, aparte de que hace bien los obstáculos, pero correr es una máquina. Este año que ha estado como haciendo mil y una cosas que si marcha, trail, no sé qué, pues se ha, bueno, ha hecho locuras y entonces pues le ha pasado factura, pero Natalia sería la más rápida. ¿Quién pasa mejor los obstáculos? Te tienes que meter en algún sitio, ¿eh? No, no, porque estoy entre dos, porque diría Miriam, pero ahora también ha entrado Paula y no lo sé cuál de las dos. ¿Qué categoría faltamos? Porque las dos son buenas. ¿Pero hay más categorías o no? Es que no me acuerdo. Pero podemos meterla si quieres. Bueno, tienes... Nos la inventamos. Tiene equilibrio y puntería, pero... Ah, equilibrio y puntería. Yo qué sé, nadie. Lo he dicho, bueno, por... Mira, mira, equilibrio y puntería yo, ¿vale? Que es mentira, porque he clavado a la jabalina una vez, no, dos veces en mi vida solo. Pero, pues mira, puntería y equilibrio Miriam. Vale. Y ella, la jabalina, siempre tiene muy buena técnica. Y obstáculos, Paula. Vale. ¿Y tú? ¿Dónde te metes? Porque no hay más. Ya, pero ¿y tú? ¿Cómo te meterías? Va. Por ahí. Y de todas estas cosas, pues rápida. Bueno, correr. Sí, porque obstáculos no, puntería no. Fuerte, bueno, fuerte, mira, no sé, las cargas aún, pero queremos correr. Vale. Pues lo mismo para los chicos. Para los chicos. Ahora, de chicos hay muchos. Es de que faltarán categorías, ¿no? Ya. A ver, el más fuerte, Alejandro. Sí. Bueno, es que también podría ser el más simpático, porque está muy loco. Pero, bueno, diremos el más fuerte, Alejandro. El más rápido, estoy entre Adri y Aníbal. Es que Aníbal corre muy... Es que Aníbal corre muy... Vale. No sé qué. Tiene unos tiempos en 10 kilómetros que flipas. Vale. El que mejor pasan los obstáculos... El que mejor pasan los obstáculos... No sé, es que no lo sé, estás muy difícil, hombre. ¿Te cuestan más los chicos que las chicas? Me está costando. Bueno, claro, porque los chicos... Sí, pasa una cosa aquí, que tú con las chicas te vas encontrando en la carrera y hablas, y las ves correr, no sé qué. Yo los chicos no los veo. Yo no sé quién pasa bien los obstáculos o quién no los pasa bien. Bueno, sé, por ejemplo, que Aníbal es más como yo, que le cuestan más los obstáculos, pues no lo voy a poner allí. Vale. Vale, ¿qué más? ¿Qué me has dicho más? Simpático, creo que nos queda simpático. No, simpático... Vale. Simpático, Alejandro. Vale. Entonces, fuerte. Vale. Y entonces, el más fuerte... Joder, me estoy liando mucho. Necesito un papel aquí. Pues vamos a decir, el más simpático, Alejandro. Vale. El más fuerte... No, el más fuerte, Albert. El que mejor pasa los obstáculos, Jokes. El más rápido, Adri. Vale. Y Aníbal, los dos. Vale. Puntería, Rezano. Y falta David. Ah, no, y falta Irra también. Bueno, chicos, gracias por haber jugado. Bueno, no sé, Irra... Pues no, mira, Irra el más constante y trabajador, porque es... Vale. Bueno. Vale. De verdad. Y David, el más... David, el más loco, porque siempre está con sus... Vale. Bueno. Después de esta pregunta tan difícil... Muy difícil. De todas las distancias de Esparta, ¿cuál es la que más te gusta? A mí, o la Vist o la Ultra. Oh, o sea, largas. Sí. Bien. ¿Por algo en concreto? Bueno, porque es... Bueno, al final lo que te gusta es lo que sí te da bien. Y a mí lo que se me da bien es estar muchas horas... Como he dicho antes, que tengo así como la cabeza dura, que soy tozuda... Tozuda, ¿tozuda se dice en casera, no? No. Sí. Sí. Pues eso, ¿no? Que estás allí dando y luchando, 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 pues me van mejor las cosas largas que no tener que hacer algo de cinco kilómetros que no... No, no... Sí, velocidad cero. Entonces, bueno, cero, poca. Entonces, es como que me cuesta arrancar y ya cuando estoy ya bien, ya se acaba la carrera. Vale. Dentro de lo que has dicho, te voy a poner por una en concreto. La Ultra Morshing 2021. ¿A qué me preguntas para esta? Sí, que me hables de esta. Ah, que te hable de esta. Creo que te quedaste bien, ¿no? Sí. ¡Joder! Pero, no, no, pero fue... Porque Morshing es guapísima la carrera. Y hay una subida... Es como montaña a montaña porque hay una subida que tela. Y hacer la vis ya es dura, pues hacer como la Ultra, que es dos veces lo mismo, aún es más. Porque, aparte, tú haces la vuelta, llegas a la parte donde tienes la bolsa de vida, que es la meta. Si pasas por meta, coges tus cosas si quieres y vuelves a empezar la vuelta, ¿no? Y el principio de la carrera es llana y es como la peor parte. Entonces, es como que estás en medio, que tienes la opción de abandonar allí y te queda, ahora va, la parte más mierda, que es la parte llana. Entonces, fue guay porque había esto, la parte chula y la parte que para mí no era chula, digamos, y poderlo hacer y acabar y decir, toma, lo he hecho. Y encima, ¿segunda puede ser? Sí, había Yanka, Pepova, que quedó primero, lejos, imposible de pillarla. No, no, es una máquina de bajar. Y después yo. Vale. De todas tus carreras, da igual el puesto. ¿Cuál es la que más te ha gustado, la que menos, la que más has sufrido y en la que mejor te lo has pasado? ¿Da igual el resultado? Vale. En la que más he sufrido fue en Andorra, cuando se hacía arriba en Graurroch, en el 2018, que hice la Ultra. Y, vale, yo para correr estaba bien, pero para obstáculos no estaba bien para hacer eso. Vale, no sé cuántos barpees así, pero, no sé, 600, yo que sé, muchos. Acabé, te lo juro, fue lo peor. Es que no podía, era imposible. Es que en el rocódromo ese, me acuerdo que me cogí, yo ya iba llorando diciendo, es que voy a hacer barpees otra vez. Me cojo allí y es que las manos no me cerraban ya directamente. Y es que no, no pude. Esa era la peor. Bueno, la peor, pero realmente como la mejor, porque es la que, de todas las que hice en mi vida, es la que recuerdo más. Carreras de obstáculos, ¿no? ¿Te refieres? Sí, de obstáculos, sí. En la que mejor me lo he pasado fue en la X-Challenge en equipos de La Ballena Alegre, fue la última. Sí, La Ballena Alegre, que era por la playa también. Esa fue muy guay, íbamos con Iván y con Elena y fue muy chula. Después, ¿qué me has dicho la mejor? Sí, la que más has disfrutado, la que mejor, o sea, sí. Vale. Algunas que te digas, guau, me ha salido todo bien, a lo mejor he quedado la décima, pero es que me ha salido todo, o sea, increíble. O ha ganado, o sea, ha ganado mejor, oye. Pues Berbier este año, que fue el Eurocruido de Esparta. Ah, mira, sí. Porque, no sé, me sentí bien corriendo, obstáculos bien, algún fallo, como siempre, clave la yagalina, la segunda la clave, que se quede bien. Y, vale, y después, mal, no, había una mal, sí. Bueno, mal, por mi parte, porque ya lo sabía, evidentemente. Es, en 2019, fuimos a la Egyptian Race en Balbona de, Balbona de, no sé qué, bueno. Entonces, claro, iba allí y era uno, ¿dónde me he metido? Porque no podré acabar esta carrera ni de coña. Entonces, bueno, empecé y dije, bueno, voy a correr súper rápido al principio, al menos para hacer algo, porque sé que de aquí a un rato ya me voy a quedar. Bueno, corrí súper bien al principio, bien, los obstáculos fáciles. Y llegaron las paralelas. Y, bueno, empiezo, me quedo a la mitad, vale, vuelvo a empezar. Bueno, me quedé allí, es que ya no tenía fuerzas. Y era súper al principio de la carrera. Entonces, bueno, todo fue como ir andando, bueno, así como trotando. Voy a probar este obstáculo. Lo pruebas, vale, te sale. Ah, mira, me ha salido. O no, no te sale, bueno, pues voy al siguiente. Pero ya no sabía, ya no sabía. Acabé orgullosa de poder acabar según qué cosas. Pero bueno, dentro de mis límites, claro. Vale. Una pregunta que puede ser a lo mejor la que está un poco en la peor. ¿Alguna vez te ha reñido Ángel Sam? ¿Reñido? Sí. Pues yo creo que no. Es que nunca nos reñe. Uy, qué ha pasado. No, esto se ha caído. Da igual. Yo creo que no. Es que nos trata súper bien. Somos hijos. Es que Ángel es... Una cosa, para quien no lo conozca, vale. Es una cosa gigante. De alto. Es muy fuerte. Es muy cariñoso, pero es serio. Hombre. Es muy cariñoso. Extremadamente cariñoso. Pero serio. Entonces, yo tengo la impresión de que en la intimidad riña a la gente. No sé, tengo esa obsesión. A Jordi le pregunté lo mismo. No, a David el fotógrafo también. Me gusta preguntar por qué. En mi mente quiere que la viña. No sé por qué. No, es que no, que es al revés. Si es como... Es que el otro día se lo dije. Porque es que es como... Tienes un problema existencial de la vida. De... Ay, es que este año no sé qué. No sé si voy a hacer estas carreras. Y le llamas o le envías un mensaje. Ángel, que tengo este problema. No sé qué sé cuántos. O algo que no funciona de ello. Que sé que aplicación de Esparta. Que me ha pasado esto. No sé qué. Y él está allí. Bueno, ya os ayudo. No sé qué sé cuántos. Así que, al contrario. Bueno. Ya, pero sí que es verdad que como es un hombre así, súper grande. Sí. Entonces... Me gusta como un poco, ¿no? Me impresiona, pero... Bueno, ya está. ¿Vives del deporte? No. Alguien te ha dicho que sí, porque... No, a ver. Sé la respuesta, pero me sirve para conectar para la siguiente pregunta. Vale, o sea... No. No. Pero no sabía cómo hilarlo. No, no. Está bien, está bien, está bien. No sé. No sé. Por curiosidad, ¿no? Joder, está ahí arriba. En el protín de Esparta. Hostia. Segunda en carrera complicada. O sea, a lo mejor alguien se lo plantea. No lo sé. ¿De qué trabajas? Si se puede saber. Vale. Yo soy bióloga. Y ahora estoy en temas de divulgación científica. Entonces, estoy en la Universidad de Barcelona. Y lo que hacemos es como... Ayudar a los equipos de investigación. Hacer que el trabajo que hacen, la investigación, salga afuero. Es decir, que la gente, la sociedad, se entere. Y por otro lado, que es muy importante también, es como... Gran parte de la investigación se hace con fondos públicos. Es decir, con nuestros impuestos. Entonces, es chulo, como persona, saber dónde van tus impuestos. Y decir, vale, mi dinero realmente se usa para hacer cosas que tienen valor. Y que la gente empiece a ver que la ciencia es importante para todo. Vale. Cuenta algo chulo de biología que deberíamos de saber. O algo que cuando lo veamos seamos conscientes. Algo raro. Algo que tú digas. Para mí esto es muy normal y la gente no tiene ni idea. No sé. Buah, si hay muchas cosas. Bueno, que la gente no tenga ni idea, esto es como que no. Pero... Bueno, una cosa que es que... Es como que siempre tengo en la cabeza. Tú sí... Ahora no porque es invierno. Pero cuando sea primavera, cuando vayas a correr por ahí, fíjate en el color de las flores. Sí. ¿Vale? Y tú dices, vale, sí, todos los colores. Pero no. La mayoría de flores son o amarillas, o blancas, o lilas. Azules. ¿Rosas? Rojas, sí. Pero rojas que hay en las rosas. Por el campo... Bueno, y en las hamapolas. En las hamapolas. Ya, pero no hay... Si te fijas, si las vas contando, hay más de amarillas, rojas, amarillas, blancas y azules que de otros. Y es como destacan... Sí, algunas de las plantas es porque destacan más este color de su entorno, porque así van los insectos o otros organismos para hacer la polinización. Y después, es muy guay esto, porque hay algunas plantas que según, es decir, si les toca la luz normal, tienen un color, pero con la luz ultraviolada tienen otro color. Y es porque hay insectos que ven más el ultraviolado, digamos. Y es como que es una diana para... Si destacan así, ¿no? Y ven, allí hay algo que tengo que ir y polinizar. Bueno, polinizar. Ir a buscar el polen o el néctar para alimentarme. Pero las plantas no sirven. Qué chulo. Bueno, está chulo. Yo no sé, es que hay muchas cosas. Yo que sé. Ah, vale. Me gusta, me gusta. Oye, sí, sí. Volviendo al tema deporte, ¿por qué no haces más OCRs? Pues la cosa principal es porque a mí lo que me gusta es correr. Es decir, yo hago Spartan y seguramente quien esté viendo el vídeo, pues vendrá del mundo de las OCRs. Y me conocerá, o si me conoces es porque hago Spartans. Pero si yo miro todo lo que hago realmente, lo que hago más es trail y sobre todo carreras de montaña, de montaña, montaña, de estas subidas de mil metros seguidos. Tú, 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 ahí con piedras que es técnico. No tiene nada que ver con lo que es una OCR. Entonces, lo que me pasa es que en las OCRs son, la parte de correr, la mayoría es una, bueno, no sé, no me gustan. Entonces, es como lo que me falta. Y después, la otra parte es que me da miedo porque no sé, yo de obstáculos soy una patata. Entonces, bueno, que es una cosa que tengo que entrenar y que me cuesta mogollón. Pero me da miedo porque yo sé que la mayoría de carreras no las puedo acabar. Y entonces es como, vale, me inscribo a esta carrera, pues que no la podré acabar. Vale, me inscribo a esta carrera, pero no la podré acabar. Y entonces, pues, si coincide con otra de trail, por ejemplo, pues seguramente me apuntaré el trail. Pero en base es porque a mí lo que me gusta es correr. Vale. Me vale. Sigo preguntándote y esto me interesa mucho porque yo soy muy malo. Es lo que te voy a preguntar. ¿Qué desayunas antes de una competición? Y lo digo porque yo no desayuno. Bueno, hay mucha gente que no desayuna, que al final, cada cual, bueno, depende de lo que vayas a hacer. Yo voy un poco a épocas. Bueno, lo primero que me como es una naranja. Esto, pero es que es como una lección que tengo. Y entonces yo me tomo la naranja, ¿vale? Espero un rato y voy al baño. Vale. Esto es como, seguramente mental, pero me sirve como para primer momento de baño antes de la carrera. Vale. Y después hay días que como, por ejemplo, ahora estaba haciendo bastante pan con melmelada y plátano. Hay veces que si es cosas más largas, pues un pan con pavo y aguacate. Bien. Y si tengo como poco rato entre la carrera y el desayuno, pues tomo avena con agua, bueno, así como gachas o como se llame, o con leche de avena, miel, canela y plátano. Muy rico, ¿eh? No tengo, no es que tenga una... La única tradición es la naranja. Lo otro según la época del año, no sé lo que... Vale. Pero sí que siempre desayuno, esto es una cosa. Dos horas antes. ¿Dos horas antes? O sea, ¿pero dos horas antes la naranja o la segunda parte del desayuno? Si puedo, la segunda parte del desayuno. Vale. Vale, vale. Dos horas antes, qué barbaridad. Bueno, porque así... No me ha dado cuenta, ¿eh? La comida, ¿sabes? Ya, 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 pero... Ya. Bueno, no sé. Y antes tampoco, tipo, porque hago dos horas y después, 20 minutos antes, pues me llevo un plátano y me tomo un cachito de plátano o un gel. Bueno, un gel normalmente no, pero bueno, depende. ¿Me entiendes? Nada, nada, nada. ¿Y te va bien? ¿No tienes hambre después? No, en Madrid creo que me fui despertando, o sea, despertarte y decir, ya se me ha quitado la modorra, según estaba corriendo. O sea, yo soy de despertarme café, 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 café a correr. Sí. Pero esto es porque de normal... Pero tú, ¿en tu vida normal desayunas? Nunca. Bueno, claro, entonces... Es que es... Claro, porque esto también... La gente te pregunta, ¿y tú qué comes antes de una carrera? Bueno, pues tiene que ser lo normal que tú tomas en tu día a día. Si tú no comes por la mañana, te va a sentar como... Como fatal. Si es un día de carrera. Yo es que ya de niño no desayunaba, pero por dormir un poquito más. O sea, en realidad a mí el desayuno me da igual. O sea, yo lo que quiero es dormir. Yo, carreras perfectas por la tarde. Firmo todas las carreras por la tarde. ¡Buah! Creo que sería hasta mejor corredor. Pero es que te dicen... Vámonos, vale. Salida a las 8 de la mañana y dices... Pero si tú a las 8 de la mañana solamente me quiero morir. O sea, ¿cómo me hace...? Es que tú de normal a qué hora te levantas. Es que está feo decirlo. Me levanto tarde. Pero me acuesto muy temprano, ¿eh? Pero tarde, ¿qué quiere decir? ¿Las 12? No, me suena el despertador a las 10. Pero me acuesto a las 12. A las 12 estoy dormido, ¿eh? Vale, pero una cosa, entonces... Es que duermo 10 horas, claro. Ahora, ya luego no paro. Ya desde que me levanto ya es a piñón hasta que me acuesto. Pero duermo mucho. Duermo más que como. A mí, a ver. Oye, si sirve... Pero yo no soy un ejemplo. O sea, que nadie lo tome de ejemplo. Es horrible. Ya está. A la hora de entrenar, ¿tú qué priorizas? ¿Cómo quieres decir? ¿Qué tipo de entreno? Sí, ¿a qué le das más importancia? ¿Al punto débil o destacas más tu punto bueno? O tú dices, yo soy buena corriendo, pues corro y así no me coge nadie y... No. Más el punto débil. Vale. Pero del fuerte, es decir, mi fuerte es correr, ¿no? Pero mi fuerte es correr o hacer algo durante mucho rato, infinito, que digan, vale, haced esto hasta que alguien pete. Bueno, pues yo voy a ir tranquila, pero quizás todo el mundo peta porque yo he aguantado mentalmente, ¿no? Vale. Bueno, mi punto débil de esto es ir a ritmo. Por lo tanto, entreno, digamos, pues subir rápido, serías en subida, cambios de ritmo y todo esto combinado con fuerza para hacer estos cambios, pero con fatiga. Bien. Entonces, esto es lo que entreno más. Sí que es verdad que tendría que entrenar suspensión, pero... Me cuesta, estoy como nivel, supongo que es como correr, ¿no? La gente que no le gusta se pone a correr y es como, es que estoy tan lejos de donde tendría que estar que se te hace una montaña gigante. Pues a mí pasa lo mismo. Me cuelgo y es como, no sé, estoy con Elena, ¿no? Y me dice, venga, ahora 10 no sé qué. Pero yo empiezo y es como, es que no puedo, es que, bueno, no sé, es superior a mí. Pero bueno, voy mejorando poco a poco. Vale. Eh, que me he quedado aquí tonto. Ah, sí. Uy, ya las preguntas finales, me da pena y todo. Joder, qué tío. Llevamos un rato. No estoy tonto, pero llevamos un ratito. ¿Hayas hecho o no hayas hecho top 5 de mejores carreras de España de obstáculos? Es que se ha cortado. ¿Me escuchas? Ahora sí. Vale. Top 5 de mejores carreras nacionales de OCR. Puedes meter a Spartan. Pero que no sean todas Spartan, claro. Ya, pero que hayas hecho, ¿no? O no. Tú dices, no lo has hecho, pero me... Soy muy mal ejemplo para hacer esta entrevista, porque es que es como que tengo cero cultura de... No, evidentemente de Spartan la mejor es Andorra en Grau Roche. Esto clarísimamente. Vale. Entonces, esta la pondría... Esta la pondría en primera posición, sin duda. Vale. Después... Espera, ¿qué estoy pensando? ¿Te ayudo? Primero te voy a decir las que he probado. Venga, vale. Y después hacemos el resto, ¿vale? He hecho Spartans en diferentes sitios. He hecho la X-Challenge en los sitios que se hicieron, así, en Ballena Alegre, Tamarit y Santa Eulalia. Que voy a decir, por no poner todo montaña, voy a decir Tamarit, que fue como muy especial esta al Guerrero. ¿Qué ves ahí? He hecho Egyptian. Es que creo que no he hecho más, ¿eh? Porque no he hecho... De aquí, que se hagan por aquí en Cataluña, no he hecho... Por ejemplo, Almogávez no he hecho. Unbroken no he hecho. Ninguna más, ni Vestalreis. Bueno, es que las que me vienen... ¿La Black Mama tampoco? Que la tienes por allí cerca, ¿no? Que a Black Mama no lo he hecho. Vale. Ya te digo, es que todo coincide... El problema que tengo es que yo realmente vengo de la montaña, entonces... Es que coincide todo. Es imposible hacerlo todo. Sí, sí, ya está. Bueno, pues... Pondremos solo nivel 1. Esparta en Andorra, Graurras. Vale. Vale. Pero, ¿puedes decir carreras que no hayas hecho? Ya, pero si no sé cómo son. Bueno, diré... La Egyptian es muy guay. Es decir, es una carrera como que tiene los obstáculos. Es en la parte de correr, voy a decir, realmente. Es... No tiene nada, nada, nada de bonito. Vale. Pero, sí que es verdad que es como muy imaginacional poder de los obstáculos. Entonces, lo voy a poner en tercer lugar. Segundo lugar voy a poner Life Challenge. Vale. Un poco también por amigueo, pero... No, no. No, no. Y aparte ahora, la versión que será este año de todo un evento, el equipo, los dos días, tres cosas diferentes, será muy guay. Yo voy este año. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí, sí. Ya tienes el equipo y todo. Sí. Corro con una de Barracón y un chico del Pais Baco. Muy bien. Vale. Y ya está. Vamos a dejar top tres. Venga. Vale. Bueno, si quieres, mira, podemos hacer una, y te digo, carreras de trail. Venga, vale. Pero de España, ¿eh? Sí, sí, de España, de España. Vale, la primera, Mulleres. Mulleres es en la Val de Arán, que es... Bueno, hay una cima aquí, muy impresionante, y subes allí. Y es... Bueno, si tienes alguna vez opción de ir a la Val de Arán, bueno, es una presencia. Vale. Vale. Después, la Maratón de Calderás, que también es muy bonita. Y voy a decir la tercera, San Romón, que es una carrera que hacen aquí, cerca de mi casa, que este año es el último año que se hace. Y que es un tres... Bueno, muy bonito porque es como que lo organiza el pueblo, los jóvenes del pueblo, entonces el ambiente que hay es brutal. ¿Por qué es el último año? Porque la organización, como eso, como son, nadie se gana la vida. Y no es una empresa, sino que es como la gente del pueblo, pues ya ha llegado un momento que los que están allí tirándole al carro, pues ya no pueden más. Vale, vale. Pues ya está. Top 5 mejores atletas femeninos, D o CR. D o CR. Vale. ¿Te puedes meter? La primera... ¿Eh? ¿Cómo? Ah, no. No, va a ser que no. La primera y a ti, sin duda. Vale. Porque es como una chica súper completa. Tanto... Porque correr, yo he corrido con ella, y es como que va siempre al 200%. Es que yo no sé cómo lo hace, pero la ves allí que está muriendo, en una subida, no estábamos las dos. Está muriendo, pero es que era como... No, no. Está allí, tum, tum, tum. Y bueno, en llano es una pasada y en los obstáculos, pues ya, lo sabemos todos y todas. Segunda, la Natalia. Vale. Porque es también muy completa, porque es un perfil similar a Natalia, me recuerda a ella, de que corren bien y los obstáculos también. Y después, Andrea, que también en suspensión, bueno, es que es como sobrenatural. Y sí, sí, yo creo que duerme así, o no sé. No, iba a hacer un comentario, pero... Vale, no hace falta. Y quinta... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene 47 años. Bueno, ahora no sé si ha hecho 47 años este año. Ha hecho 48. Ha hecho 48. Trabaja en el mundo del deporte, si está todo el día arriba, abajo, no sé cuántos. Por lo tanto, voy a poner a Eleanor. Vale. Vale. Y ahora los chicos. Sí. Vale. Primero, bueno, es que es muy aburrido con los chicos, pero primero, Albert. No hay duda. ¿Qué más? Esa, es por decir, algún día, creo que las próximas lo voy a hacer. Vale, contamos a Albert. Y ahora... Ah, bueno, ya, esto estaría bien. Esto estaría bien. Sí, voy a decir, venga, vale. Yo no sé cómo nos da un poco de rabia ya, al final, a los chicos. Porque es simpático. Si fuera tonto, el problema es que encima es simpático y no le puedes odiar. Podría ser tonto, ¿verdad? Y dices, bueno, pues sí, eres bueno, pero eres imbécil. Yo qué sé esto. Vale. Que sí, sabes, te metes las glorias por el culo. No, es que encima eres simpático y te tiene que caer bien. Bueno, pues lo vamos a dejar en su sitio. Vamos a dejar, venga, vale. Bueno, segundo, Adri. Sí, porque eso, es como Natalia, es un chico súper completo, corre muy bien, es muy ágil y los obstáculos, una pasada. Y entonces es como que le falta un poco de rodaje, quizás, pero bueno, no sé, está allí. Bien, después Asier. Bien. Después Jokes. Bien. Y después voy a poner a mi preferido, que es Aníbal. ¿Sí? Sí. ¿Aníbal? Vale. Sí, voy a poner. Vale, firmo. Vamos a por las preguntas que de verdad te vamos a conocer. Todo lo demás es... Todo lo demás, guía, es que, bueno, sí, porque si me preguntas, top 5, no sé qué, pues la gente ya lo mismo siempre. Da igual, desde la primera hasta ahora, bueno, ha sido un poco de retieno. Las que vienen ahora es la que de verdad te describe como persona. Vale. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Vale. Bueno, primero que esta pregunta es la pregunta más chorra del mundo, porque es con cebolla siempre. No. Mira, es más, con medio de patata, medio de moniato y cebolla. Vale. Pero me sobra la cebolla. Pero ¿por qué? Sí, es súper sosa. O sea, una tortilla de patatas sin cebolla es como... Bueno, está buenísima, pero no. Vale, y tortilla de patatas, así como crudita. Ah, claro, eso se da por hecho. Yo no voy a preguntar muy cocinada o cruda. No, que hay gente que no le gusta, que tiene que cocinada al máximo allí, que le das y no se despega. Bueno, eso no es negociable. O sea, que tú aprietes y salga el huevito. Vale. Vale, vale, te vas a cocinar. Cebolla. Gazpacho. ¿Con pepino o sin pepino? Pues me gusta de las dos maneras, pero voy a decir con pepino. Vamos muy mal, ¿eh? No, porque es que cada ingrediente le da como un toque, ¿sabes? No, no, no. Aquí ya es la clave. Y aquí puede ser que alguien... Yo creo que es la más conflictiva. Pizza, ¿con piña o sin piña? ¿Con piña? Bueno, no, depende. Pero diré con piña. ¿Por qué? Vamos a crear una pizza... Es que se le puede poner... Yo tengo una amiga que le pone manzana en la piña. Pero podría ser una pizza que fuera con piña, mango... ¿Es verdad? Eso es una macedonia. Eso es macedonia. Eso es un desayuno. Piña, mango y nueces. ¿Y queso? ¿Y al horno? No, mira, podríamos hacer una masa así como fina, ¿vale? Vale. Le pones un poco de... No, un poco de pesto. Entonces lo pones al horno. Lo dejas un poco. Lo sacas. Le pones un huevo. Lo metes. Que se haga un poco el huevo. Solo la clara, digamos. La yema así que está como... Lo sacas. Y le pones un poco de jamón... Bueno, serrano. Y vamos a chérris. Bueno, las chérris en el horno. Que estén así como a punto de explotar. Mango. Si quieres piña, le pones piña. Rúcula y parmesano así. Por encima. ¿Qué te parece? Eso o está asqueroso. ¿O es una maravilla? Lo voy a probar. Este fin de semana lo voy a probar. Además que es... O está repugnante o dices... ¿Qué obra de arte? No hay otro. Yo creo que será una obra de arte. Lo voy a probar. Pero bueno. Nos quedamos de momento con piña, ¿no? Piña, sí. Bueno. Menos mal. No sé. Es que han sido... Piña, piña. Sí. Que coincidamos en una, por lo menos. ¿Con la cabo o Nesquil? Con la cabo. Los grumitos del cola-cao. Ahí me da un poco más igual. Pero aprieto un poco. ¿Cola-cao o cacaolat? Buah, cacaolat. Ay, cola-cao. ¿Cola-cao? Esas que... Bueno, no sé. No, porque a mí... A ver, yo no sé cómo te comes tú el cola-cao, pero yo hacía. Pues el vaso de leche, ¿vale? Entonces, le ponía el cola-cao un poco por encima y me comía el cola-cao, que estaba como grumitos. Entonces, lo ponía más cola-cao y me comía. Cuando la leche ya estaba muy negra, que ya era como chocolate, ponía más leche y volvía el deceso. En cambio, el cola-cao, el cacaolat, es como muy de chocolate a saco. Entonces, no me gusta. A mí me gusta mucho el cacaolat. Mucho, además, ¿eh? Sí. Bueno. Te vamos a regalar un pat. Vale. Arroba cacaolat, por favor. ¿Juego de tronos o vikingo? Vikingos no lo he visto. Voy a decir Juego de tronos porque la veíamos en el piso y mi... Bueno, Ramón María, que... Bueno, mi cuñado, digamos. En el último capítulo se volvió loco. Yo me acuerdo, él lo había visto antes y era como que saltando por el sofá. Eso me trae recuerdos buenos de Juego de tronos. Vale. Tienes que ver vikingos, ¿eh? Bueno, ya. La pongo a la lista de mil series. No, pero ponla por delante. Vale. Sí. Muy mal, ¿eh? Ahora, la que a mí más me gusta. Pasión de Gavilanes o Rebelde. Son dos mierdas. Pero... Una mierda... Pues... Creo que me queda más cerca Rebelde. Bueno, por edad, ¿sabes? Porque Pasión de Gavilanes me acuerdo, pero era como... Que lo veía mi prima, pero era muy pequeña. Entonces, voy a decir Rebelde. Sí, y aparte, Rebelde, porque tengo una amiga. Es que, claro, yo no lo veía, pero tenía... No, no, es verdad, es verdad, ¿eh? Tenía una amiga, porque después había Rebelde Wey, ¿no? Una amiga que lo veía y me lo contaba. Bueno, Alba puede decir... Se fue a un concierto que hicieron en Barcelona de Rebelde. Me acuerdo perfectamente. Y... Y eso, voy a decir Rebelde. Pasión de Gavilanes, mucho mejor. Y me avergüenza decir que he visto las dos, pero es que he visto las dos. Es más, con Pasión de Gavilanes, que coincidió un verano, yo tenía que irme a un campamento, los típicos campamentos de verano y tal, y no me quería ir por ver Pasión de Gavilanes. Es muy triste, pero, ah, sí, 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 muy enganchado. Vergüenzas, ya está, cosas. Última pregunta. Tú me haces una pregunta a mí. ¿Puede ser a mala leche? Ah. A ver. Vale, tengo una pregunta y una propuesta. ¿Perdón? Es que se ha como cortado. Sí. Ya, ya, a mí también se me va a decir. Tengo una pregunta y una propuesta. Haz las dos. Voy a hacer las dos cosas, ¿no? Sí. Vale. Bueno, voy a empezar por la propuesta, ¿vale? Este año... Bueno, no sé si has mirado qué cosas vas a hacer durante el año, no sé cuántos. ¿Vas a hacer alguna otra? ¿Sabes que quería hacer la de Andorra y me coincide con una boda? Porque quería decirte que te apuntaras, pues si... Bueno, pues yo qué sé. Este año, pues 2023 o cuando sea. Te reto a que te apuntes, pero en élite. ¿En élite? Yo me quería apuntar en grupo de edad. Pues en élite. Al final es lo mismo. Es lo mismo, pero... Vale, en élite. Vale. Vale. Sí. Me da igual. Vale. Sí, me da igual. Bueno, este año no va a ser. Y ya el año siguiente ni me acordaré. Bueno, no va a ser a lo mejor en España. Ah, bueno, claro. En Morzin. Morzin es guapísima. Y claro, ¿tú me quieres matar a mí o qué? Es mucho desnivel, ¿eh? Porque las creatives en esa subida no se terminan. Pero que tú soy muy malo corriendo. Y en obstáculos y en cargas. Entonces, claro, no me puedes matar. Te bañas. Hay un lago que nadas. Así es. Yo también nado muy mal. Estamos aquí. Bueno, tienes hasta julio o no sé cuánto para entrenar estas cosas. Vale. La pregunta... Vale. Tiene que ser de carreras, no. Bueno, puede ser de lo que quiera. Vale. ¿Has contado nunca el tiempo que has dedicado a todo esto de las entrevistas? Es decir, ¿quieres que calculemos cuánto tiempo has invertido ya en el tiempo que estás hablando con la persona? Es de que yo existo. Estás dos horas entrevistando. Las diez horas que estás editando. Bueno, no sé cuántas horas. Más que se cuelgue en YouTube. Más o menos por entrevista, ¿cuántas estás? Pues esta es la sesenta y cuatro. Ponle una hora y cuarto más o menos por cada una. Más una hora en preparar la entrevista. O sea, de preguntas, de buscar. O sea, me meto en las redes sociales, intento buscar un poquito. Más una hora más o menos en editar y subir. O sea, eso. Tres horas mínimo por entrevista. Por sesenta y tres. Sesenta y cuatro. ¿Y esto es? No sé, ya tengo que... Tres por cuatro, doce. Me llevo una. Yo voy a sacar calculadora. O sea, no me voy a cortar una mierda. Qué mal, pero si es multiplicar por un número. Sí, sí, sí. Me siento muy mal ahora. Vale. Me he tirado cuatro días enteros. O sea... Vale, y esto... Contámoslo en minutos. Si multiplica esto por sesenta. Bueno, el minuto son ciento noventa y dos horas, que por minuto serán dos sesenta. Serían once mil quinientos veinte minutos. ¿Y segundos? A ver. Por sesenta otra vez. Eh, seiscientos noventa y un mil doscientos. Vale, y ahora te pregunto. ¿Todo este tiempo ha sido bien invertido o no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Mira, aunque sea simplemente por... Y además, a lo mejor te parece raro, pero por hablar con gente como tú, con Albert, Jox, Asier, Andrea... Gente que para los que no nos dedicamos ni nos esforzamos y en popular no lo pasamos bien. Y es el objetivo... Joder, o sea, hablar con ellos para mí es la leche. O sea, ya eso está invertido. Porque ganar no he ganado nada, ¿eh? O sea... O sea... O sea... O sea... Sí, porque necesitas unas cifras que es increíble. Pero me lo paso muy bien. Y me vale. ¿Qué gano? Nada. Entonces, ¿por qué lo hace? No lo sé. Como todo en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué voy a una OCR? Sí. Corro mal. Hago mal los obstáculos. No tengo fuerza. No lo sé. Porque no me gusta la fiesta. No lo sé. No lo sé. Era eso o no sé. O hacer el imbécil por ahí. Deporte. Sí, estoy muy contento. Ya fuera de todo, sí. Sí. Y de todos, 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 en el que mejor y peor lo he pasado, el Nacional. La retransmisión del Nacional. De este año. Lo pasé fatal. Lo pasé fatal una semana. La semana antes, ¿no? De los nervios de... De hecho, terminé la retransmisión. Cogí el coche para irme al pueblo. Y en el camino tuve que parar a vomitar de la ansiedad, del estrés y tal. Ya como que ¡pum! Y lo solté todo. Bueno, es que fue... Porque era como la... Bueno, no sé si se había hecho alguna vez esto, pero... Se había hecho. Sí, yo me acuerdo que os seguí. Porque yo estaba aquí y... Y os seguí. Y claro, es que era... Yo no sé lo que... Bueno, teníais mucha gente allí encima mirando y... Era raro. Claro, era una cosa importante de que saliera bien. Bueno. La verdad es que... Creo que salió bastante bien. Para lo que teníamos, creo que salió bastante bien. Oye. Que el vídeo de Gorka, ¿eh? Indiscutible. O sea, que yo estaba... Igual que estoy hoy. Sentadito, hablando, viendo una pantalla y contando lo que... Veo en una pantalla igual que todo el mundo. Ya está. Ahí el curro fue Gorka. Gorka siempre... ¡Pobre! ¡Qué mérito! Pero bueno. Pues... Nada, Ona. Un placer. Igualmente. Y nos vemos prontito, espero. Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!